Hola, ¿cómo están? Bueno, fui contactado por Arturo Sivit de Gear Talk Latinoamérica para contestar algunas preguntas acerca de Gear, acerca de mi historia. Así que bueno, las voy a estar leyendo de acá porque obviamente no me las acuerdo de memoria. Primera pregunta, ¿cómo te iniciaste en la música? ¿Tienes estudios formales? Bien, me inicié en la música desde muy chiquito. Mi papá escuchaba discos de Genesis, ACDC y ese estilo. Son dos géneros muy distintos, pero bueno, todo lo que es el rock internacional. Y desde muy chico siempre me gustó bailar, siempre disfruté mucho la música. Y recién alrededor de los 12 años empecé a jugar al Guitar Hero y ahí me di cuenta ¡Ey, la guitarra está muy buena! Así que para esa Navidad mi papá me compró mi primera guitarra que fue una Leonard Stratocaster. En ese momento la pagamos 300 pesos argentinos, lo cual hoy equivale a 5 dólares aproximadamente. Empecé a estudiar con esa guitarra, sí, tuve estudios con un montón de profesores diferentes. Y más recientemente en academias de música. ¿A qué edad me di cuenta que la música era más que un hobby? Bueno, estoy trabajando profesionalmente con la música y con las clases de guitarra hace unos 3 años ya. Así que a los 20, hoy tengo 23, alrededor de los 20 años, digamos como que tomé la decisión de que la música sea mi carrera. Tercera pregunta, mis primeras experiencias con bandas. Bueno, la primera, primera, primera vez que toqué en vivo fue en Polaridades, un bar que está acá en Quilmes Oeste, la ciudad donde yo vivo. Que tocamos con la escuela de música en donde yo estaba estudiando en ese momento, que se llamaba Musa Pludio. Y me acuerdo que tocamos con Guido, el baterista de mi banda Trigonal, que también estaba estudiando en la escuela en ese momento. Un tema que se llama Grindr, de Judas Priest. Esa fue la primera, primera, primera vez que toqué en vivo. No era una banda consolidada, sino que era un grupo de estudiantes que nos juntamos para hacer el cover de esa canción. Y después de eso, con el baterista Guido, empezamos nuestra banda Trigonal. ¿De mis instrumentos, cuáles son mis favoritos? Bueno, la verdad que me gustan todas mis tarras. Pero definitivamente tengo una relación de amor con esta Jecter Omen 7. La tengo afinada en drop G. O sea, un tono abajo y la séptima dropeada. Y creo que es la guitarra más cómoda que tengo. Me encanta como suena. Tengo ganas de en algún momento cambiarle los micrófonos. Pero así como está, es una locura esta guitarra. Creo que este es mi instrumento favorito de los que tengo. ¿Cuál fue tu mejor concierto? Sin duda mi mejor concierto fue cuando con Bios, una banda de la que yo formaba parte hace un tiempo. Y luego tocamos como teloneros para Haken, la banda de metal progresivo británico, debería decir. Sí, fue en Grub, en Palermo. Y había unas mil personas. Y fue el primer show que hice así, con esa cantidad de gente, de espectadores. Y me acuerdo que antes de salir al escenario estaba prendido fuego. Tenía una cosa acá. Y en cuanto salí al escenario y vi toda la gente que había, dije. Ah, ya fue. Y bueno, hice lo mejor que pude. Pueden ver los videos del recital en YouTube. ¿En los últimos años has incursionado o experimentado con Gear Digital? Sí. Sí y sí y sí y sí. De hecho, el Gear Digital es todo lo que uso. Acá en el estudio no tengo ningún amplificador. Solamente uso mi pedalera, la Line 6 Pod HD 500, como procesador de todas las guitarras y bajos que grabo. Y bueno, aparte de eso, he probado variedad de plugins y demás cosas. Pero creo que la Line 6 es uno de los mejores equipos que hay hoy en día en relación precio-calidad. Actualmente, ¿cuál es mi Gear? Bueno, estoy usando, tengo tres guitarras eléctricas. Las tres son Jekter. Tengo una Jekter Demon 8. Una Jekter Omen 7. Y una SGR-C1. Esta es la segunda marca de Jekter, pero viene equipada con uno Simur Duncan de Time Backdown. Después, por aquí, si me acompañan... Tenemos un bajo de Luthier, Álvarez Alfieri, que es un Luthier de acá de Quilmes. Muy lindo el bajo, micrófonos EMG. Tenemos una guitarra criolla. Unos guantes de kickboxing. Una guitarra criolla. Y una guitarra acústica que está en la cocina. Así que no se las podemos dar. Ah, y acá en el piso, tenemos la Line 6 Pod HD 500. Mi caballito de batalla. Bueno, eso fue todo por las preguntas. Muchas gracias a la gente de Gear Talk Latinoamérica, a Arturo Zivit, por hacerme estas preguntas con la mejor onda. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!